¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Aquí estamos con Daniel Bautista. Así es. Y es un máster. Ahorita les vamos a platicar quién es. Para los que no sepan, ya no se lo conocen. Pues me estuve leyendo de cosas tuyas muy interesantes. O sea, estaba muy cabrón. Esa me la veía venir. Yo no sabía, güey, que eras, este, que eres chef, güey. Sí, soy chef. Soy chef retirado. ¿Eres tirado? Ya, sí. ¿Cuánto les tienes, güey? 31. Pero, güey, me retiré, me retiré literal terminando mi carrera. Y, este, y luego me di cuenta que, pues, lo mío, amo cocinar, pero lo mío era la música. Y ahí fue cuando le metí ya en un proyecto como, ya, de música. Y cocino para mis cuates, para mi familia, pero ya no da pro. Ok, pero sí estudiaste pro, pro. Sí, sí, sí. Nueve años de mi vida fueron a cocinar. Oye, pero a ver, ¿cómo, si tu familia viene de la música, y de pronto se te ocurrió decir, es como el médico en quien estudia. Dice, los papás de médico, digo, los hijos de médico quieren estudiar. Justo, el rebelde, la rebeldía de decir, güey, mi papá, mi mamá, mi primo, todo está en la música. Yo no, mi arte no puede ser la música. No quiero competir con ellos. Y, pues, como que yo, me acuerdo que me empezaron a decir, no, es que eres muy bueno cocinar. Y como que dije, güey, pues, esto es lo mío. No, güey, eso es lo mío. Y, literal, toda mi prepa, me aventé, este, mi secundaria y mi prepa, cursos de gastronomía. Luego llegó la carrera. Estuve en dos universidades. ¿Cuál estuviste? Primero estuve en el superior de gastronomía, en la Condesa. Y luego lo fui al Cordon Bleu, en la Nahuac. Y ya, este, usted... No, pues, si gastaron tus jefes. No, mames, un chingo, un chingo de billete para que después llegara yo y al año de recibirme y les dijera, oigan, ¿saben qué? La neta, estoy bien triste. Encerrado en una pinche cocina todos los días. No los veo a ustedes, no veo a mis amigos. No, aparte es como medicina, güey. O sea, es lo que me han dicho mis amigos, que son chefs, chefs. Me dicen, güey, es vivir... En la cocina. 24-7 para esta mamá. Güey, cuando es el Día de las Madres, el restaurante está tan pito. Cuando es Año Nuevo, el restaurante está tan pito. O sea, todos los días que todo el mundo dice, bueno, vamos a tomar nuestras vacaciones, son los días que más trabajo tienes, porque todos están de vacaciones. Entonces fue cuando, pues, como que me tomé un break, le dije a mis jefes, la neta lo tomaron mucho mejor de lo que... O sea, si hubiera sabido que me hubieran tomado así, no hubiera tardado tanto en decirlos, porque sí le pensé como unos cinco meses en decir huevos. O sea, ni siquiera ha sido un año. Sí, sí. La carrera la pagaron entre mis papás y mi tía, porque a mi papá no les daba para pagar. A mí la carrera, la prepa de mi hermano, de Mario, y la secundaria del otro. Entonces mi tía me ayudaba con la mitad de la colegiatura. Entonces sí me dio... ¿Qué pena dices? Sí, con la cola entre las patadas. Y me acuerdo que mi papá me dijo de que, bueno, pues si quieres... O sea, si de verdad te vas a dedicar ahora a la música, tienes que ser el mejor en lo que haces, porque, güey, o sea, que valga la pena este como cambio de dirección. Y, pues, bueno, aquí estamos contigo. ¿Pero entraste directo a la música o entraste primero, ya sabes, de esta pasión de los youtubers? ¿Hiciste algo antes? Yo, la música, por ejemplo, que la tenía mientras estudiaba gastron. Antes de estudiar gastron, yo ya hacía fiestas y ya DJ. Pero sí estudiaste también. Sí, pero ya cuando empiezo con la carrera en forma, güey, no me daba tiempo, no me daba tiempo, no me daba tiempo. Entonces dejé las fiestas, me salgo del restaurante. O sea, bueno, terminé mi carrera, me asocié con unos amigos, salí a un restaurante, vendí todo, mandé toda la mierda. Y fue cuando mi hermano ya estaba haciendo redes sociales. Entonces yo ya medio ubicaba a su grupito, ya medio había conocido... Ahí fue cuando conocí a Juca, conocí a Nata, a Juanpa, a toda la época, a toda la camada de Vine, de cuando era Vine. Y ahí fue como que dije, bueno, pues güey, maybe esto es una herramienta, que en ese momento no se veía, ahora ya es muy obvio, pero dije, güey, es una muy buena herramienta para promocionar mis fechas, para poder enseñarle al mundo que soy DJ y no tener que estar de antro en antro tocando. Y ahí fue cuando, pues ya como que... Mi contenido, que antes yo hacía contenido como súper ambiguo, de que, pues, güey, la vida, viviendo... De vez en cuando salía en un Vine de ellos, pero nada formal. Y ya después fue cuando dije, güey, ¿sabes qué? Te voy a dedicar full a la música, pero como mi grande mayor tienen que ser las redes. O sea, yo vi con mi hermano y con todos mis cuates lo mucho que les ayudó en todo lo que hacían. Entonces dije, güey, tengo que enfocarme 100% en que... O sea, porque en ese momento no había un DJ en redes, era como, güey, había un chingo de DJ, pero nadie hacía contenido, nadie subía flyers, nadie hacía aftermovies, nadie hacía de que, güey, pues, la vida de un DJ, ¿no? De que cómo es llegar a un antro, cómo es tocar, cómo qué pasa después de que tocas, cómo te vas de un lado al otro y todo eso. Y ahí fue cuando empecé a subir todo ese contenido y fue cuando el proyecto empezó a despegar y como al año y medio de eso, fue cuando me buscaron de tumor. Ay, lo que te iba a preguntar, o sea, está cabrón, ¿no? Porque, ¿y te buscaron ellos? Pues, la verdad, más bien, fue cuando me buscaron para decirme, después de que llevas nueve meses chingando, te vamos a dar una oportunidad, porque yo... Además, fue histórico, ¿no? Porque era la primera vez que... Sí, fui el primer mexicano. Está cabrón. Y fue... Oigan, honor a quien honor merece. Oye, a mí le dices. Oye, por favor, ¿cómo es Snoop Dogg? First of all, I wanna thank me. Ay, que no me encanta. Pero sí, fue... Pues, un literal, una cadena de correos de nueve meses, güey, de yo decir, hey, qué pedo, yo soy Daniel, bueno, Mr. Pig, el proyecto mexicano, ta, ta, ta. Y dándoles updates de que, güey, mira, ahora hice esta canción. Mira, ahora me dio un chance de tocar aquí. Ahora estuve en ese escenario. Ahora está tú, ta, ta, ta. Sí, 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 sí. O sea, no puede, ay. Porque la gente, güey... Sí, la gente cree que de repente te llega un WhatsApp y te dicen, güey, ¿quieres tocar en el Tomorrowland? No, y aparte tenías medio idea de cómo llegarles. Claro. Porque tienes familia. Obvio. Digo, también para que sepan... Obvio, todo el know-how. Es primo de Faye. Exacto. Este que Faye fue... Tú, mi complemento, mi media, nada. Exacto. Así, exacto, Faye. Y pues también todo el know-how de la industria musical, de mi papá, de mi prima, de todo. Entonces fue como literal de que, güey, si quieres esto, pues mira, la mejor forma es que tú los persigas. Ellos no te van a buscar y te van a decir, hey, ¿qué querés? No se ocurre que ahora queremos llevar a un mexicano. Güey, insiste, insiste, insiste. Y fueron nueve meses, nueve meses. De verdad, enseñarles buen trabajo. Sí, obvio, exacto. Era como, güey, mira, ya estuve en tal escenario principal, tal festival. Ya me había... Mis primeras fechas en Colombia. Ya me buscaron en tal lado. O sea, como yo nada más dando update y de verdad de cada 15 correos que mandaban me respondían uno, güey. Sí, sí. De que, ok, thanks. Y los otros 14 ni siquiera sabías que los leían. Y yo había visto que habían anunciado el del 2018, que fue mi primer Tumbo Roland. Había anunciado el line-up. Y yo dije, bueno, pues ya ni pedo. Voy a seguir insistiendo porque, pues obviamente, esto ya lo tienen programado desde mucho antes y voy para el 2019. Y entonces, mi correo, el último correo que yo mandé fue como, sé que no logré entrar a este año, pero les quiero decir que este es el resumen de lo que estuve haciendo estos últimos meses. Y voy a empezar el año en ta, 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 ta. Y se me ocurre que podríamos... De entrada, yo ya tenía como el bullet de que México es el segundo país que más asistentes lleva al Tumbo Roland, ¿no? El primero es Brasil y luego es México. Entonces, dije, güey, siendo el segundo país que más gente va al Tumbo Roland, podríamos hacer un contenido súper padre. Y yo ya, va, 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 va. Mandé ese correo y como a los dos días, a las seis y media de la mañana, me llevo el correo. Y me acuerdo que leí que me había llegado algo y de que abres y cierras el ojo y dices, ay, güey, abrita. Y de repente fue, decía tu morro Roland de correo. Y ya, de repente la abrí así, una fila de correos, como que me habían reviado una conversación entre la parte del booking y la parte de marketing, de que, oye, mira, está esa posibilidad de que, mira, punto, punto, como que les mandaron un resumen de lo que yo había hecho. Y justo estaban los del booking diciendo, tenemos un slot porque uno de los DJs ciudadanos que se llama Miami, no sé qué, no va a poder asistir. Y fue cuando me dijeron, güey, tienes este slot, los gastos corren por tu cuenta, ta, 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 te vemos en once días. Y yo dije, chingues, su madre. Vámonos. Güey, de todos más, a tu morro Roland de correo. Por gusto, exacto. A tocar y ya. No es suerte, güey. No es trabajo. Y después, güey, sí se combina con la suerte. Claro. La suerte la buscas, o sea. No, y es como todo en la vida. O sea, las redes, el problema es que las redes, como la mayoría de la gente yo creo que no las entiende o no las quiere entender, lo ven como, ah, es un putazo de suerte. Ah, este güey, no sé qué. Ay, güey, te pagan por subir una foto. No, güey, me pagan porque sube tres años subiendo fotos y ahora logré que me pagaran por subir una foto, ¿sabes? O sea, ya ves tú el resultado final. Es como si tú estás viendo ya a un abogado recibido y decir, ah, güey, nomás te pagan por hacer un contrato. No, güey. El güey estudió nueve años para poder armar ese contrato, ¿sabes? Entonces, no lo ven, no ven el proceso tanto cuando está en las redes de por medio porque, pues, es algo que, pues, yo digo, contigo van a decir, güey, pues, ahí es el doctor de las redes. Pero qué chingón que seas el doctor de las redes. Y la gente hasta como lo quiere menospreciar. A mí me pasaba mucho que era como, ah, es el DJ youtuber. Sí, güey, orgullosamente el DJ youtuber. Y ve dónde estoy yo y dónde estás tú, ¿sabes? O sea, porque aparte de ser DJ, yo me rompo la madre pensando en videos, grabando videos, subiendo contenido, contestando stories. O sea, no soy diferente, güey, es el que hace las presentaciones. ¿De dónde viene tu nombre? Originalmente, cuando yo empecé a hacer fiestas antes de hacer el pedo de la carrera, yo hacía ya, o sea, yo de morro, como a los 15, 16, yo decía mucho la palabra cerdo, ¿no? Entonces yo decía mucho de que, güey, está cerdísima esta canción. O, güey, ¿cómo se la pasaron ayer? No, se puso súper cerdo. O sea, en vez de como ahora que todo el mundo dice perro o perdísimo, yo en ese momento decía cerdo. Y cuento corto, güey, empecé a hacer fiestas y fue como, güey, ¿cómo le vamos a poner a las fiestas? Entonces de ahí dijimos como, no, no, mis son piches, santas fiestotas. Y ta, 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 de mil ideas llegó a decir, ok, Holy Peak, pero Holy Peak no tiene sentido para una fiesta. Ah, bueno, entonces vamos a ponerle Holy Peak Records para que parezcan de una disquera, aunque no existía en ese momento la disquera. Hicimos las fiestas y como yo, yo en ese momento me encargaba de llenar. O sea, yo era el PR. Y yo invitaba, no sé qué, hablaba, yo organizaba la fiesta, pero no tocaba. Y como a los seis, siete meses de estar haciendo fiestas, casi una al mes, fue cuando le dije a mis amigos que eran DJs, oigan, güey, no sean mamones, enséñenme. Y yo cierro ya cuando la gente se está yendo, pero pues yo también para empezar a calarme, bla, bla, bla. Y yo en ese momento pesaba 22 kilos más de lo que peso ahorita. Entonces, pues, güey, dieta estricta, cortar con tus relaciones tóxicas, y, güey, comer la mitad de tu plato, literal. Ya escucharon. Ya escucharon la receta. Y de ahí, este... Y dejar de ser chef. Y dejar de ser chef. Eso fue muy importante. Y de ahí, cuando ya estaba tocando, me dijeron, güey, ¿cómo te vamos a poner? O sea, ¿cuál va a ser tu nombre de DJ? Y yo dije, güey, y como estaba este pedo de Holy Pig y todo este rollo, yo dije, güey, eventualmente me van a hacer bullying, porque mis pies se llaman Holy Pig, y yo soy el... O sea, aparte de todos los DJs, yo era el gordito. Entonces dije, no, güey, la chingada, desde ahorita yo mismo, yo soy Mr. Pig. Yo soy... O sea, yo... Para que no haya una burla de que, ah, después lo vean como mal. Y, pues, me lo quedé en esta parte de amateur de mi vida. Terminé mi carrera, todo ese rollo, y cuando tomo la decisión de decir, ok, voy a regresar con mi proyecto de música, ¿cómo le pongo? Pues, güey, mil ideas, ¿no? Desde mi nombre hasta... Y siempre apunté Mr. Pig en el pizarrón, y me acuerdo que apunté como ocho ideas, iba borrando las que ya no me gustaban. Bautista. No, no, Bautista. ¿Sabes? Y de repente quedó Mr. Pig y dije, güey, ya, own it. O sea, aunque ahorita tiene un background... Y ya no tiene un sentido de que... de autoburla, güey. Claro. Que además está chingado, güey, que te puedas burlar de ti mismo. Es lo mejor. Que además ya no te chingan los demás. Ya nadie te chinga. Que ahorita, güey, muchas veces me han dicho, güey, la neta, cuando escuché Mr. Pig, yo me esperaba, güey, así súper grandote. Y, güey, estás bien, un pinche chapaco. Y yo, güey, pero bueno, ya les tengo que contar la historia, les tengo que enseñar la foto. Quiero que grabemos tu reacción antes de que le hagamos la foto, porque sí, eso hace 10 años, 2021. Anómalo. Era otro, güey. La subes por... Güey, no, no, ni te pareces. Sí, me parezco, güey. Te pareces a Miranda, güey. Sí. Literal, ahí me pareces a mi primo. Güey, aquí te pareces Ángel, güey. Está cabrón. Luego la subes así chingona, porque... Se las paso. Sí se puede, güey. Sí, está en mi Instagram, pero se las paso para que la subamos. Pero es, güey, es una... Hasta es como de vida, güey. ¿Sabes? Es como la mejora de vida, güey. Total. No, ahí van de... O sea, digo, ahorita ya me pasaron 10 años. Es galán, güey. Sí, no. Y estaba cero tatuado. Era, güey, que se vestía de camisa. Era... Literal, güey, pues, digo, vivía con mis papás, tenía 21 años. Estaba en la carrera. Y, pues, era... Como yo me llamo, la versión menos yo que era. Era más... Pues, un poco influenciado por como... A los papás le gusta a Jana de que, güey, como se visten mis amigos, que eran los hijos de los amigos de mis papás. En esa escuela hace más que iba. Todo ese rollo que yo siempre, la verdad, me sentí un poco fuera de lugar, ¿no? Que yo siempre fui ese güey que... Era el raro. Era el güey que en sexto de primera hora para todos mis amigos, fresas, llegó con el pelo naranja pintado y todos dijeron, güey, ¿qué te hiciste? Y yo, me pinté el pelo de naranja. O sea, o sea, ¿qué no lo ves? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no te das cuenta? ¿Por qué naranja, güey? Yo quería que tu cara, que teniera un rubio saiyajin. A mí, a mí, a mí. Y, aparte, me lo pintó mi papá, güey. Ni siquiera me lo pinté de que en un salón. Entonces, obviamente, me quedé naranja y fui el guía de zanahoria en quinto, en primer año, unas semanas en mi escuela. Pero siempre fui ese güey súper raro y ya cuando... O sea, no raro, pero pues diferente a mis cuates, ¿no? Como que yo veía a mis cuates como que me emocionaba comprarse unos zapatos ferragamo y yo decía, güey, este güey le da un buen ponerse zapatos y estamos muy chavos como para usar zapatos. Y yo siempre era el güey que buscaba la idea. O sea, yo me acuerdo que fue mi... Exacto, de que cuando fui mi grabación de la prepa todos fueron en zapatos y yo fui en Converse, en trajes, ¿sabes? Ah, yo soy yo porque hace así, güey. Ah, fui ese güey de que, ah, el diferente. Y ya cuando, pues, empecé a trabajar, me fui de casa de mis papás y como que terminé un ciclo de mi vida de mis examigos, mis exviejas, mis extrabajos, o sea, todo, lo mandé a la chingada. Dije, güey, a ver, no estoy siendo feliz y estoy haciendo la vida que planeé. O sea, tengo los amigos que había planeado, la novia que había planeado, la carrera que había planeado y nada, esto me hace feliz. Entonces dije, güey, voy a mandar toda la mierda y voy a hacerlo que de verdad, sin que mi mamá esté involucrada, sin que mi papá, sin que nada de los pensamientos ajenos a mí se involucre. Y me aislé de mi familia ocho meses. Ayer no me vieron por un rato y ahí fue cuando bajé de peso, me empecé a tatuar. O sea, mis papás me vieron de no tatuado y de repente llegué ya con brazos, pecho y todo. Me dijeron, güey, ¿qué te pasa? Y la verdad, era algo que siempre había querido hacer, pero tenía miedo a que mis papás me metieran una hostia, como dicen ellos. Ahorita sí se nota, y es lo que me decían, güey, se nota que estabas siendo otra persona y hasta incómodo te ves con tu ser, ¿sabes? O sea, y ahorita ya es de que, güey, pues en su momento también, cuando tenía pelo, me dejé el súper pelo largo, me lo pinté todo rosa, color troll, güey, y lo traía larguísimo, rosa, pastel, güey. Entonces, sí era ese güey que le gustaba, pues como ser, nunca me ha gustado ser igual al montón. Me dan mucho cringe los güeyes que traen así la misma camisa, el mismo pantalón y hasta se toman la misma pinche, los mismos lentes y la misma pose en la foto. Sí, sí. A mí me gusta hacer ese güey que se note que no soy uno más. Sí, que hacen las cosas diferentes, güey. Y de verdad, este mindset change que tuviste, güey, en ese momento creo que fue el crítico para tu vida. 100%. No, eso, yo dejé... A la pareja que quieres... No, todo, todo en mi vida evolucionó. Exacto. Lo que de verdad, sin nada de prejuicios, era lo que de verdad me llenaba o quería ser, es lo que tengo. Y siento que dejé morir. Pero lo que me chingaron antes, güey, o sea... Pues la verdad... No es padre, ¿no? Pues ya no los veo casi, güey. La verdad, yo fui súper... De que tajante... Hay unos que de repente me los encuentro y si han ido algunos... Unos ex-bullies a mis shows ahora decísme... No, güey, yo cuando era amor, la calle contigo. Sí, pero... Digo, yo soy cero rencoroso y no le guardo rencor a nadie, pero sí... No está chingado, güey. O sea, yo creo que es algo donde tú agarras y dices que es chingada con Juan Treblan. Literal. O sea, somos buenas personas. Ve dónde estás tú ahorita y dónde estoy yo. O sea, y tú fuiste un güey hiper mierda conmigo cuando estábamos en la secundaria, güey. Y tú lo sabes. Eso lo recuerda. Exacto. Solo recuérdalo. Yo no tengo un feo contigo, pero solo recuerda que tú fuiste mierda y ve dónde estás. Y luego te vieron diciendo él es mi amigo. Sí, claro, claro, ¿no? De que no íbamos juntos en la escuela. No, acepto. Es que es chingado, güey. Ya está bonito. Me da gusto. ¿Por qué tienes que hacer lo del cabello, Juan? Estuve muchos años con mi mata larga. ¿Y te gustaba mucho tu cabello? Mi mamá, mi mata larga. Y era mi centro de poder. Luego, yo nunca en la vida me había pintado el pelo. Entonces, llegó un punto donde dije, güey, llevo cuatro años con el pelo largo. Me gustaría, pues, güey, hacer un cambio. Bueno, naranja, sí. Naranja, bueno, naranja. Pero nunca lo había hecho ya como... Real, pues. Real, de forma adulta y todo el pelo. Entonces, me pinté el pelo de rosa que me mamó. Lo disfruté un chingo. Pero, pues, güey, después de seis meses el pelo se empieza a hacer cagado, ¿no? Entonces, sí, se me caía, se me rompía. Yo soy alguien que normalmente me pasaba mucho la mano por el pelo. Entonces, como que dije, güey, la neta no me gusta sentir mi pelo seco me voy a rapar. Me lo corté. Justo, aparte, me lo rapé, güey, así tres meses antes de... que me dieran mi noticia de Tomorrowland, que yo no sabía. Fui al Tomorrowland sin mi poder máximo que era mi pelo. Y, este... Y ya me lo dejé crecer. Pues, güey, ya nunca me lo dejé crecer a ese nivel de largo. Me lo andaba cortando. Luego llegó pandemia. Luego me dio COVID. Y empecé a darme cuenta que, güey, se me quedaba el pelo en las manos cuando me bañaba, que antes no me pasaba. Me di cuenta que al despertarme en la almohada había pelos y ahí fue cuando me dio... Mi papá tiene ahorita yo creo que más pelo que yo, güey. O sea, mi papá es súper de pelo azteca, así, mexa, de que, güey, no se cae por nada en el mundo. Sí. Pero, por parte de mi mamá, mi abuelo, mis tíos, pelones, ¿no? Entonces, yo empecé a decir, puta, güey, maybe... La verdad, yo nunca analicé que tenía que caer por el COVID, ¿sabes? Yo literalmente dije, me digas, porque estoy mucho tiempo encerrado y algo ha de haber cambiado y, pues, güey, se me está empezando... Densioso. Algo, ajá. Yo pensé, dije, güey, la ansiedad, estrés emocional, la verdad. Y se me empezó a caer, pero todavía nadie me decía, te está cayendo el pelo. Y pasó un año, que eso fue hace poquito, el verano de este año, y fui a... Yo siempre tuve Babyface y siempre era un tema porque yo tenía 27 años y me pedían mi pasaporte, me decían, güey, necesitamos tu ID. Entonces, fui a Europa, en verano, a hacer mi gira y llegué unos días antes con unos amigos para que conocieran Barcelona, que no lo conocían antes de mi show y me acuerdo que ya habíamos salido del Airbnb, y yo, no, espérenme, se me olvidó mi pasaporte y yo vi la cara de mis amigos de que ustedes me volvieron a ver y me dijeron, es que te van a pedir un pasaporte y yo, güey, siempre me lo piden y se empezaron a cagar de risa y me dijeron, no mames de nieve. Y yo veía que mientras me decían no mames, la mirada iba a mi pelo, ¿sabes? Como... Ya, ya, claro, ya te esperó, güey. Y yo decía... Sí, y yo decía... Y les dije, ¿qué está? Y me dijo, güey, pues ya te ves grande, güey. Y yo, ya llegó a este punto y de ahí, obviamente, como que le puse muchísima más atención y pasó, no sé, eso fue en junio. Y en julio y agosto yo ya empecé a hacer ese güey que se oía en el espejo y decía, ah, no mames, me tengo que empezar a acomodar el pelo aquí y ya fue como varios warnings, varios warnings y luego mi primo Ángel que literal llevaba, no sé, como cinco años de no verlo, fui a Monterrey, nos vimos otra vez y volvimos a como a retomar el touch y de repente él fue el que me mandó la foto y me dijo, mira primo, pum, y ya sabía, porque yo la había visto con sus cuatro pelos que él le llamaba copete. Porque... Yo me cagé a risa, viene con él, güey, volteo y digo, güey, este güey si lo necesita. Sí. Bueno, por mucho más que él, güey. Y ya cuando me dijo, güey, la gente es de puro pedo, loca toda madre, güey, es bien el ganado, dije, a ver, bueno, ¿sabes qué? Ya, si lo tengo en mi cabeza y lo he estado como ya teniendo como un pensamiento de que lo quiero hacer, lo quiero hacer y ahorita me está, o sea, mi primo me está diciendo y lo estoy viendo y ya de una vez el proceso, ya, chingue su madre, no, y lo que yo no quería es llegar a un punto como mi primo, que todo mundo diga, a ver, este güey ya es pelón y se puso pelo. Estoy en ese punto donde si de repente depende del perfil que me veas, dices, entonces no quiero que sea, aunque obviamente el cambio la gente lo va a notar, pero no quiero que sea, no quiero que haya evidencia mía de que mira, así sería Daniel Pérez. No, porque nunca estuviste. Porque nunca llegué. Bueno, hasta que te rapaste, pero realmente saben que tienes ahí la matilla, ¿sabes? Exacto, justo. Está cañón. Y además, y también ves que operamos a Pachín. Sí. Y también fue... Y ya luego Pachín, yo la verdad, yo vi en sus stories, pero yo no vi que hayas ido aquí. Y luego en el grupo, como que salió de aquí como a las cuatro horas que salió de aquí, mandó una foto y yo ya le escribí por privado, qué pedo, porque ya lo traía yo en la cabeza a más no poder. Muy cabrón. Y le puse, qué pedo, güey, cómo está el pedo. O sea, necesito que me des el feedback, se siente como se siente, no sé qué, habla, duele, duele la cabeza, qué tanto pedo. Y ya fue cuando me dije, no mames, es el mismo que me dijo mi primo. Y ya todo me hizo click y dije, güey, tengo que ir, o sea, los astros se están alineando de venir aquí. Gracias, bueno, qué bueno que los astros se alinearon, ya ves. Tengo una, tengo una pregunta aquí pública. Y lo vi y le dije, güey, va súper bien. Y me dijo, y eso, güey, que me he rascado, güey. Y yo, ¿cómo? Me dijo, güey, pues obviamente, despierto, eres consciente de que no te tienes que rascar. Pero dormido, güey, pues güey, se te va la mano y de repente me levantaba y ya tenía costas en las uñas. Entonces me dijo este güey, de que güey, amárrate las manos para dormir. Y yo, la verdad, pues güey, me va a dar que no amare las manos, me voy a rascar con el brazo. Entonces te quiero hacer una pregunta que no sé qué tan bien veas. Me compré esto. ¿Así que compré esta camisa de fuerza? No, no, no. Me compré esto para dormir que creo que puede funcionar mucho porque no me, literal, no me, no llegaría a tocarme. Entonces, quiero saber si crees que fue una buena idea. Ah, está mal. Es la de perro, la de perro. Sí. Pero me compré justo la de perro grande detallando, Vas a dormir con eso, güey. Sentado, me lo pongo así y ya no hay manera de cortar. Eso está chico, güey. Pero no, güey. Es la versión más singola de una idea, güey. Aparte, me compré el que le entra, mira, justo, es un cuello granón. Gran danés. Gran danés. ¿Para qué? 55 centímetros de altura, 9 de pulgada. No, lo estuve pensando mucho, güey. Lo estuve pensando. Es una buena recomendación para los pacientes. Es una buena recomendación. Tenía la experiencia en mi cuenta, güey, eso no mal, eso nunca se me hubiera ocurrido, güey. Es que estuve pensando, es que este güey me dijo, güey, yo me amarraba las manos con no sé qué y yo, y me dijo, güey, entonces te duermes así y yo, güey, 9 horas, 8 horas así, tus brazos acaban hechos cagada. Y le dije, güey, la neta, pues si yo estoy así no me va a impedir que me haga esto, güey, que me rasque con el brazo. Entonces le estuve pensando y la neta esto fue idea de mi jefe, güey, me dije, papá, ¿cómo no te unco ya en pa' perro? Que lo mandé a la mierda y luego lo pensé y dije, no, sí, güey, claro, porque es más alto y ya no, o sea, no llego a dar la vuelta para rascarme y si me trato de rascar me pego en el clásico y me voy a despertar. Entonces, ¿ya lo probaste? No, todavía no me llega, me llega hoy. Ya les diré cómo me sale cuando desespera. No está mala y le dije, hasta lo mismo, si me llega a su boca, pues le hago unos hoyitos para que respire y vale, verga, de todas formas por aquí no pasa mis dedos y puedo respirar. Me encanta, me encanta. Ya les diré. Es una gran idea. Nos va a contar después porque esto es una cosa que nunca íbamos a vivir. Güey, podría ser la evolución. Ya luego haces unos que digan, este, ese que es mi cadreo. Está todo y tiene un pedazo, me dijo, güey, aquí es donde me quité más y digo, güey, si se nota, porque pues güey. Punto blanco, güey. Sí, literal, de que todos los pedidos de huevos y ahí tiene un espacio y yo no quiero espacio. Está bien, también encanta la idea. Yo tengo, pues una facilidad, por no decir, una maestría en dormirme, güey. Entonces, como buen DJ, obviamente, dormimos poco y aprovechamos cada... Cada segundo. Cada segundo. Yo soy ese güey que se queda dormido en el dentista. O sea, soy el güey que me están diciendo lo de... Y me quedo jetón, me están tatuando, o sea, yo en un video mío tatuándome el pecho roncando, de que güey, ni siquiera con... Entonces dije, verga, espero no quedarme dormido porque normalmente me pasa, pero ella me dijo, güey, vas a caer rendido... ¿Ese güey ya lo vivió? Sí, 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 él me dijo, porque dije, oye, güey, qué pedo, cómo está, porque me pedí un té, no se pido café y en cuanto le dije, no me piden té, entonces me dijo, té tampoco. Sí, tiene cafeína también y nada, le dije, güey, no va a quedar dormido y me dijo, no, no hay pedo, te quedas dormido y babeas, y yo, ¿se puede babear? Sí, sí puede. sí puede roncar delicioso, delicioso. Entonces estoy emocionado. ¿Cuántos tatuajes tienes, güey? 37. No mames, más que tus años, cabrón. Más que mis años, siempre hay un par, una regla que me hice. Ah, sí, entonces haces de dos. Uno, tres, cinco, luego había días que me hacía, güey, por ejemplo, lo más que me hice en un día fueron seis tatuajes, entonces pasé de cinco a once. Y dice uno, los de acá tienen chef y oink. Oink, exacto. Digo, esto los cuento como un tatuaje porque si no, no tendría más, pero esto es un tatuaje, este es otro tatuaje. Ah, sí, porque son más bien como... Sí, porque si lo entiendes, uno, dos, exacto, tengo 37 conceptos. Eso me gusta, está muy chingón, la neta, y sí, se ven fregones los de los de Mac, güey, me va a poner Térico a Dereo, güey, me encantó, me voy a poner Dereo a un lado. Si te vas a poner Dereo, te chingón, porque es algo tan... O sea, es algo que... Es lo más relevante en mi vida, güey. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, la gente, ¿sabes? Dice, disfruta tu vida, güey, yo disfruto mi vida. Sí. Así como lo... Sí, workaholic, así me gusta. Ajá, y así, y te veo igual, güey, es así, muy parecido a nosotros. Yo, mira, yo también le dedico mucho a mi hiperactividad, soy un güey hiperactivo. La gente me dice, güey, ¿cómo le haces para no valer gorro? Y yo, pues, güey, la verdad, antes, sin hacer nada, valía gorro, porque la ansiedad me mataba. O sea, estar sentado o encerrado en un cubículo nueve horas, güey, acababa loco. En cambio, estar haciendo, 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 creando, 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 es lo que me mantiene ni siquiera pensando en que el tiempo se me va. No, no es como que estés pegado a la computadora produciendo. No, 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 o sea, escucha música en otro lugar. Y son, gaja cambios de escenarios y todo, y ahora que soy papá también, pues bueno, agregándole el 50% de mi tiempo, valió. La neta, una, tengo una súper vieja, así, un unicornio vieja que güey, o sea, sin ella no podría ser el nivel de papá que soy, ¿sabes? De que agarra el pedo, cabrón. O sea, yo soy el contrario a todos los papás. O sea, todos los papás no están entre semana y el fin de semana es su tiempo libre y yo no estoy en ningún día de fin de semana. O sea, yo jueves, viernes, sábado, no existo y regreso el domingo a la noche. Y entre semana pues tengo la facilidad que no tienen todos los papás de decir, güey, pues yo tengo todo el tiempo para mi hijo. O sea, yo puedo estar, yo lo levanto entre semana, lo cambio, lo llevo a la escuela, lo voy, lo recojo, luego duermo su siesta. O sea, toda esa parte de que si tuviera un trabajo en una oficina de 9 a 5, pues me lo perdería porque también en varios de los niños, aunque cerca hasta las 6 de la tarde a la hora que llegas a tu casa ya te vas a dormir buenas noches y ya no pasaste nada con tu hijo. Entonces, como que siento que se compensa el que a lo mejor no estoy por periodos largos, pero entre semana y luego, o sea, sí trato de, el tiempo que tengo, pues güey, lo aprovecho en ello. Tengo la energía para hacerlo. O sea, si de repente llego puteado y he dormido poco y me dice mi hijo, güey, bici, dar vuelta, me pongo una chamarra a dar una vuelta en bici. O sea, de eso a estar tirado en celular valiendo gorro, pues sí, como que digo, mato unas cuotas, obviamente también hay puntos donde digo, güey, estoy apetado, estoy cansado, se voy a dejar de dormir, pero creo... Pero también lo avisamos, ¿no? Exacto, justo, es decir, ahora sí vengo, o sea, por ejemplo, yo, mi regla nada más es si vengo en vivo, porque muchas veces, no sé, voy a tocar a Cancún, ¿no? Entonces, Cancún es una ciudad que aplico mucho esto porque si no, luego se me hace un caos regresar, pero por ejemplo, yo siempre vuelo en el vuelo de las 7, 8, para aterrizar 10 y media, llego directo, seno, toco y me voy en el vuelo de las 6 de la mañana, porque yo termino de tocar como a las 3 y media, llego al aeropuerto a las 4, súper a tiempo para tomar mi vuelo y ya llego a las 8, pero a mi casa a dormir, ¿sabes? Porque también digo, puta, para ir a Cancún, dormirme a las 4 de la mañana, despertarme a las 8 de la mañana para agarrar un vuelo de las 11, es mucha putiza. Sí. Entonces prefiero ya aventarme todo este pedo en vivo, llegar a las 9 a mi cama y rendirme hasta las 6 de la tarde y dormir de corrido y ahí es cuando sí les digo, papá está deshabilitado, no existe papá, se va a dormir y eso es como mi... Y también... Es como que al día siguiente, güey, estás al 100. Estás al 100. Y ya estoy en mi casa, ya no tengo que transportarme, ya llegué, entonces, siento que cada quien tiene que escoger sus batallas y con el tiempo pues te vas dando cuenta que puedes menos batallas. Yo antes también me daba todo, o sea, yo antes decía, güey, todas las veces que tocaba, todas las veces agarraba fiesta hasta las... De venir a tocar y luego... After, after. Y ya después llega un punto donde dices, vea, ya la after pesa. Sí. La vez la desvelada pesa, la cruda pesa. O sea, antes yo cuando tenía 25, 26, prácticamente, güey, tomaba en... De 10 fechas en 9 y ahorita tomo en una. Y de la escoges ya. Sí, y siempre tiene que ser la del sábado. O sea, yo meterme ese balazo en el pie de ponerme en pedo un jueves y tenía que trabajar viernes y sábado, ya no sucede. No, es una chinga. Es una chinga porque ya todo es... Tu cabeza solo dice, estoy valiendo verga. Sí, y ya, y ojalá es verga, güey, porque ya no estás al 100. Ya no estás al 100 y, güey, pasas mucho tiempo solo. O sea, es mucho. El avión en tu suelo solo pensando, puta, estoy valiendo verga. Sí. El transporte diciendo, puta, estoy valiendo verga. Llegas al hotel es la que menos fiestea. O sea, yo sí lo he visto, güey, o sea, que sí tiene la fiesta del momento. Sí, es tu chamba, que lo ves como chamba. Como chamba. Porque el problema que fue, yo desde hace un año me corté y dije, güey, yo ya no voy a tomar trabajando. O sea, si tomo, es porque decidí salir de fiesta con mis amigos, que como no tengo tiempo y como ni siquiera tengo fechas disponibles en fines de semana, eso casi pasa una vez al año o dos veces al año. Y me agarro la peda y me huevo loco y, güey, normal, pero ya no tengo ninguna responsabilidad. Porque claro, cuando ya de repente decía, güey, pues tengo tres shows a la semana o cuatro shows a la semana y toman todos, estoy tomando cuatro de esta semana, a la vera. O sea, estoy tomando un chingo. ¿Sabes? Es alcoholismo. Es alcoholismo. Yo le he dicho siempre a mis cuates de que, digo, ese es un super mal comentario, pero bueno, yo creo que hay mucha gente, más de la mitad, o sea, que toma mucho menos que yo y que ya está. Pero también es como un red flag de decir, oye, bájale la tomada, güey. Estás crudas, güey, no me envolten a ver. No creo que me... Estás de malas, güey, no quieres... Ni siquiera te puedes dormir. O sea, bueno, a mí me pasa eso, güey. Sí, sí, no te puedes dormir. Es que digo, estoy agotado, pero estoy así con los ojos cerrados y con esta jeta. Oye, pero no puedo ni siquiera recuperarme porque estoy crudo. Sí. Entonces, yo creo que lo que me ha ayudado en poder ser DJ y hacer mis cosas aparte, de ser papá y tener tiempo para mí es de verdad escogernos batallas. Y tener un buen equipo, su esposa. La neta, siempre creo que es algo importante. La neta, creo que el equipo que haces con alguien, güey, es vital. Vital. Y qué chingón, güey, la neta. O sea, qué chingón. Y güey, qué buena entrevista, la neta. Qué chingón. Bueno, ya. Si quieren podcast, se revisan. Podríamos hacer un gran podcast. Bueno, venga, vamos a ver así. Ya los dejamos porque ahora vamos a la parte buena que es la quirúrgica. Venga, les agradezco que estén aquí. Es la última vez que van a ver así. Disfrútenlo. Exacto.